Miren, ahora les voy a hacer una gelatina de coco que queda muy rica y es muy fácil de hacer, para eso yo aquí tengo 3 barras de queso crema, una latita de crema de coco, pero tengo un poquito más porque para lo que ocupo se necesita 485 miligramos y una cucharadita de vainilla, una lechera, 3 cucharaditas de coco rallado, 2 tazas de yogur natural dulce y 3 cucharaditas de grenetina ya deshidratada, para eso voy a licuar el queso, miren les dije que eran miligramos pero son mililitros, le voy a poner lo que es la crema de coco, le puse lo que es la vainilla, el coco rallado, la lechera y le voy a poner lo que es la grenetina de una vez de grenetina le puse 3 cucharadas, miren voy a licuar todo menos el yogur, esto ya que lo tenga licuado lo voy a juntar para batirlos aparte bien ya voy a poner aquí todo lo que licué miren ahora voy a poner el yogur y ahora lo que hacemos es batir así muy bien lo que licué y lo que es el yogur miren pues ya quedó, ahorita lo voy a poner en el molde y lo voy a dejar toda una noche miren le puse un poquito de mantequilla para que al momento de desmoldarlo no nos cueste trabajo miren pues ya la puse en el molde y como les dije lo voy a meter al refri por toda una noche para que esté muy bien cuajadita miren pues así quedó lo que es la gelatina de coco ahorita la voy a desmoldar para terminar este de adornarla miren le voy a poner un poquito de coco arriba le voy a poner una cerecita y unas hojitas de menta y pues miren yo quería compartir esta receta de esta gelatina que es muy fácil, muy rápido y aparte muy económica y el sabor que tiene está riquísimo si les gusta esta receta suscríbanse, comenten, compartan, déjenme un like y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!